Una docena de estudiantes de Pérez Celedón fueron llamados a la selección de Costa Rica de badminton para participar en un torneo internacional en noviembre. 12 niños, sí, entre niños y adolescentes que están convocados para la selección nacional. Van a realizarse un torneo internacional con los países latinoamericanos. Se van a realizar las fechas del 8, 9 y 10 en San José. Estas convocatorias refuerzan el esfuerzo que realizan los instructores y padres de familia que impulsan la práctica del badminton en el Valle del General. Es una gran motivación, sirve de inspiración a los que vienen de abajo, a los que vienen trabajando, a los que están iniciando. Que vean en esos niños el reflejo y el esfuerzo que dan, dan un fruto siempre positivo. Que pueden ser tomados en cuenta para una selección nacional y para ellos mismos. Es un gran logro y que ven que los esfuerzos que ellos realizan se ven los resultados en las convocatorias. Y es que 2019 dejó buenos resultados para esta disciplina deportiva. Ha sido un año muy positivo, en los cuatro torneos que hemos participado, se han dado muy buenos resultados para el Cantón. Queda como meta tratar de mejorar lo que se realizó en este 2019. Con trabajo y esfuerzo pensamos que se va a poder realizarlo más bien. Y un trabajo serio y la disciplina de los chicos que es fundamental. Cada día son más jóvenes los que practican el badminton en Pérez Celedón. Es un deporte, requiere de técnica, porque al principio tiene coordinación, vista a mano y todo, pero es un deporte que cuando Dios se lo aprende gusta, gusta muchísimo. Y se te hace un vicio de estarlo practicando y estarlo jugando. Para más información busque en Facebook Academia de Badminton de Pérez Celedón. Y ahí tendrá detalles para introducirse en este mundo del badminton, aquí en el Valle del General.